¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar la historia de Raquel. Raquel era una joven hermosa. Que había construido matrimonio con Manuel. Y el par de jóvenes vivían felices en su casa. A los tres meses Raquel se enteró que estaba embarazada. Ellos estaban muy felices por la noticia. Y acordaron llamar a su hijo Rodrigo. Todo era paz y felicidad en esa familia. Hasta que todo se llenó de tristeza al momento del nacimiento de Rodrigo. Ya que fue un niño especial para no abandonar su familia. Y Raquel tuvo que hacerse cargo de todo. Pero Rodrigo necesitaba tratamientos que eran bastante costosos en aquel tiempo. Había pocas formas de tratar a los niños que tenían condiciones diferentes. Y los tratamientos resultaban demasiado caros para ello. El tiempo pasó. Y la fortuna que le había heredado su papá Raquel se fue terminando. Y con ella la esperanza de Raquel de que su niño siguiera teniendo una vida plena y llena de felicidad. Cuando el dinero de la derecha terminó, Raquel tuvo que comenzar a trabajar. Cuando el dinero de la derecha terminó, Raquel tuvo que comenzar a trabajar. Había días que llegaba demasiado cansado a su casa. Y por el cansancio se quedaba de olvidar el sillón. Rodrigo era un niño muy veniente. Solo se dedicaba a jugar cerca de su casa y adentro de su cuarto. Cuando no tenía clases con sus maestras particulares. Un día, la maestra no pudo asistir e impartirle su clase a Rodrigo. No pudo asistir e impartirle su clase a Rodrigo. Entonces, Raquel se tenía que hacer cargo. Pero no sabía cómo. Llegó demasiado cansada del trabajo y se quedó dormida en el sofá. Rodrigo, muy inquieto, decidió salir a la calle a jugar. A él le gustaba mucho escuchar y ver cómo corría el agua en un arroyo cerca de su casa. Para esto, Rodrigo se acercó a este arroyo en el que estamos ahorita. Que antes estaba lleno de agua. Antes corría agua por todo este lugar. Y para allá está. Está muy largo. El niño iba caminando por el borde. Y sin pensarlo, cayó al agua. La corriente era demasiado fuerte y la arrastró con ella. El niño gritaba desesperado pidiendo ayuda. Pero nadie podía ayudarlo, ya que la corriente iba demasiado fuerte. Raquel, al darse cuenta de la desaparición del niño, acudió a las autoridades a pedir ayuda. La policía, de inmediato, de inmediato comenzó a buscarlo, pero no dieron con el paradero del cuerpo del niño. Así pasaron días y semanas y nadie sabía nada de Rodrigo. A Raquel, la inundaba la desesperación de que tal vez si no se hubiera dormido, Rodrigo seguiría con vida. Un día por la noche, Raquel decidida y llena de ira, estaba decidida a quitarse la vida. Tocaron fuertemente la puerta. Ella, enojada, fue a abrirla. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas porque estaba ahí parado Rodrigo. Estaba todo empapado, pero al fin había llegado a casa. A lo lejos, se escuchaban los lamentos y sollozos de una mujer que se alejaba lentamente. Pero Raquel no le tomó importancia porque ella estaba feliz porque su niño estaba con ella. Así pasaron los días y llenos de felicidad pasaron el tiempo. Pasaron días, semanas, meses. Hasta que Raquel notó algo raro en Rodrigo. Que era que con el paso del tiempo, el niño no envejecía. No crecía conforme a la edad que iba teniendo. Esto le llamaba mucho la atención, pero lo veía normal. Como les dije hace un momento, en aquel tiempo no existía tanto avance ni tanta información acerca de las posibles barreras de aprendizaje que tuvieran los niños. Entonces, ella pensó que por su condición esto era normal. Así fue por mucho tiempo, hasta que la muerte de Raquel lo tomó por sorpresa. El niño, desconsolado, comenzó a llorar. Al verse solo en su casa, ya que no tenían a quien acudir. Manuel entró por sorpresa por la puerta. Recogió al niño y lo llevó a su casa. El niño, como nunca había tenido conexión alguna con su padre, se sentía solo y triste. Y él recordó que una mujer lo había ayudado cuando era pequeño a volver a casa. Así que, sin pensarlo, salió a la calle y decidió volver a caminar cerca del arroyo, que es en esta parte de arriba. Decidió salir a esta parte de arriba y buscar a la mujer. Al no tener una respuesta favorable, él se sentó y comenzó a llorar. Le pedía al cielo que le mandara una mamá nueva, porque necesitaba mucho a su mamá. Cuando estaba de espalda, una sombra le acercó a él. Él volteó la mirada y vio que estaba una mujer vestida de blanco, con el cabello largo que le cubría la cara a un lado de él. Lo tomó de la mano y le dijo que todo estaría mejor. Y es así que las personas dicen que gracias a este suceso, la Llorona encontró un nuevo hijo. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse aquí abajo, dejar un like y un comentario para que mi contenido siga llegando a muchas más personas. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video.